Niño Nautas Si eres un oyente ácido de estas cápsulas, seguramente a estas alturas ya sabes que los mocos no existen solo en la nariz. También hay mocos en el estómago, en las orejas y hasta en los ojos. Así que no te sorprenderá enterarte de que también hay mocos en todo nuestro sistema respiratorio, las famosas flemas. En general, la flema es de color blanco transparente y su trabajo es mantener húmedas las vías respiratorias y también atrapar y destruir los gérmenes que entran con el aire que respiramos. Casi nunca vemos la flema sana. En general se producen cantidades muy pequeñas, como 100 mililitros al día y nos la tragamos. Pero cuando estamos enfermos las vías respiratorias se inflaman. La flema se vuelve más espesa y el cuerpo tiene que expulsarla para que no resulte difícil respirar. Es entonces cuando tosemos y vemos nuestra flema cara a cara. Cuando sale del cuerpo se llama esputo. El esputo está formado por mocos, bacterias y células muertas y su color puede variar mucho. Por ejemplo, puede ser roja o rosa, lo que indica que hay sangre en la garganta o en los pulmones. Si es de color óxido puede significar que hay una infección por una bacteria llamada neumococo. Pero en general nuestro esputo tiende a ser verde, amarillento o blanco lechoso, como habrás podido comprobar más de una vez al observar lo que queda en el pañuelo cuando toses durante una enfermedad de las vías respiratorias. ¿Qué otras cosas pueden llevar a que se acumule flema? Gritar o cantar mucho tiempo o muy fuerte puede inflamar la garganta y provocar que se produzca mucha flema. Fumar es una de las principales causas de la producción de flemas. El humo del cigarro hace que se sequen los conductos respiratorios y lo llena de sustancias tóxicas que el cuerpo trata de combatir. Por eso los fumadores se la pasan tosiendo. Otras causas de la flema son algunas alergias, la contaminación en el aire y algunas enfermedades muy serias como la tuberculosis. Cuando estás agripado no hay mucho que hacer para combatir las flemas. Lo mejor es tomar mucha agua y esperar pacientemente a que pase la infección. Recuerda que Niño Nautas te espera todos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Niño Nautas, porque saber no duele.